Basta de fantasmas que no asustan, basta de alabar al bravucón, basta de dorar la píldora del rencor, pero no me importa lo que digan a mis espaldas. Y no me importa lo que digan, ¿sabes por qué? Porque me sobra el resto para retucar, porque me sobra todo lo que nunca tendrá, porque me sobran las razones para no ver atrás. ¿Cómo estamos? Bienvenidos, buenas tardes. Esto es Basta y Sobra por la señal de los contenidos regionales de Cablevisión, la señal 2. Somos el valle, por supuesto, aquí, por esta señal que te va acompañando todos los sábados, las repeticiones. Este programa también lo ve la gente de Cutralcó, de Zapala y de Chosmalal. No me pregunten qué día, en un ratito va a aparecer la gráfica respecto de qué día estamos en esas localidades. Bueno, ustedes saben que estos días se ha generado como una suerte de moda en las redes sociales que tiene que ver con el balgazo de agua fría. A ver, se ha viralizado esto, ahí vamos a acompañar con algunas fotos que tenemos, y ha tenido como protagonistas a gente conocida del mundo de la política, deportistas, ahí lo tenemos a Bill Gates también. Bien, en realidad, esta idea que apareció por los distintos canales de Internet, redes sociales y demás, Facebook, buscó concientizar, o de hecho busca concientizar sobre la famosa Hela, la esclerosis lateral amiotrófica. De hecho, el creador de este balgazo de agua fría murió hace un par de días tras arrojarse a un lago. Mirá, no hay nada más contradictorio que esto, ¿no? El creador del balgazo de agua fría murió en el agua fría. Corey Griffin, uno de los pioneros en impulsar este desafío del balde de agua helada, la misma noche, antes de morir, consiguió recaudar alrededor de 100 mil dólares, no es joda esto, a favor de la Asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófica, Hela. Bueno, en realidad, yo quiero decirle, ahí está, ese fue el creador, este fue el señor que inventó el baldazo de agua fría, y después todo el mundo empezó a copiarlo. Algunos de los famosos que vimos recién, hace un ratito. En realidad, la noticia de estos días con el baldazo de agua fría es que el INDEC termina de confirmar que hay recesión. Chocolate por la noticia, ya lo sabíamos, pero bueno, dos trimestres consecutivos a ver en economía, dos más dos es cuatro, dos trimestres consecutivos sin crecer, efectivamente eso da recesión. Con inflación y es un cóctel complicado. Vamos a hablar qué expectativa tienen los comerciantes y los empresarios aquí de la región. Hemos traído a la gente de la CAIC, de Roca, a CISPAN de Neuquén para que nos den sus pronósticos y cómo está hoy el comercio y la actividad de los servicios. Pero eso en un ratito nada más. Tenemos el cierre musical, por supuesto, ya están afinando los muchachos ya la guitarra. Hemos conseguido un mozo, sí, sí, un buen mozo. Bueno, eso después lo dirá la platea femenina. Un buen mozo para sentarse al mano a mano. No es fácil conseguir a los camareros para que vengan a hacer un mano a mano. Lo hemos conseguido un esfuerzo de producción gigantesco. Yo creo que hasta es el único invitado al que le hemos tenido que pagar para que venga a este programa. En un ratito nada más. Por supuesto, gracias a la gente de Sporman, que como toda la semana nos ayuda con la ropita. Mirá que mostaza me decía uno por allá. No, Merlo no, nada que ver. Mostaza se usa, se usa, aunque ustedes no lo crean, se usa este color. No sé cómo me quedará, ya después veremos las fotos. Gracias a la gente de Sporman, Sambiento 176 de la ciudad de Neuquén. Un saludo muy grande para mis amigos. Camisita al tono también, por supuesto. Ya llega la temporada primavera-verano. Así que en cualquier momento me van a ver con colores extrañísimos, raros y camisas que vamos a ver si me animo a ponérmelas. Un saludo muy grande también a Juan Estilista, el hombre que me ayuda a peinar. Y bueno, yo siempre me termino despeinando. También nos ayuda con el maquillaje y ese tipo de cosas. Así que bueno, dicho todo esto, creo que no le debemos nada a nadie, ¿no? Saludos y demás. Está Joel Villegas, vino a trabajar. ¿Consiguió cargador, Joel? Sí, consiguió, no va a conseguir. Se va a quedar sin trabajar el paparazzi número uno de la región. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Mi amigo Rayo está en las cámaras. También andaba con una moneda ajustándola recién. No sé por qué, no sé por qué. Alguien se la deja floja a las cámaras. Parece que hay un complot contra Basta y Sobra. Pausa y ya venimos, no te vayas. Basta de promesas sin cumplir, basta de obsecuencias de cartón, basta de populismo embustero y precoz. Basta de canciones sin sentido, basta de campeones de cotillón, basta de venderle zumo al mejor postor. Y no me importa lo que digan a mis espaldas. Y no me importa lo que digan, sabes por qué. ¿Por qué? Porque me sobra magia para regalar, porque me sobra tiempo para al cielo llegar, porque me sobran las razones para nunca aflojar. Porque me sobra resto para retrucar, porque me sobra todo lo que nunca tendrás, porque me sobran las razones para no ver... Súper sanitos, vamos a primer a cuidarnos, súper sanitos, con alimentos sanos... Para jugar. Para correr. Para correr. Con mucha energía. Y valorar nuestra amistad. Disfrutando el aire libre. Súper sanitos, con vida de mi vida. Más feliz. ¿Te fijaste que Neuquén se escribe igual para los dos lados? ¿Nunca te preguntaste por qué? ¿Tendrá que ver con los dos ríos que se unen en la confluencia? ¿O con las bardas que suben y bajan? ¿Con la suerte? Para nosotros la palabra nos quiere decir algo más. Quiere decir que no importa en qué lugar de la ciudad vivas. Todos nos merecemos lo mismo. Que podemos vivir en un lugar más lindo, más moderno, más seguro. Camines por el oeste, por el este, por el sur o por el norte. Vas a ver siempre una ciudad que mira desafiante el futuro, que crece. No es casualidad que Neuquén se escribe igual del derecho que del revés. Quizás pocos lo habían notado antes. Debe ser porque Neuquén significa mucho para los neuquinos. Neuquén, una ciudad mejor. La mires por donde la mires. Municipalidad de Neuquén. Horacio Quiroga, Intendente. Los que vivimos en Neuquén sabemos que esto es más que un volcán. Porque el Danín representa la grandeza de un pueblo que trabaja para seguir creciendo día a día. Forjando una historia que nos llena de orgullo. Por eso los neuquinos vamos a defender lo que es nuestro. Escucha a tu corazón. Sentí la energía. Sentí Neuquén. Jorge Zapag, Gobierno del Neuquén.